Hola muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con un juego de una nueva editorial que se llama Mel Games que pretende traer unos juegos con un claro carácter educativo. En este caso su primer juego es Piratas del Tablero, un juego para dos jugadores a partir de unos 6 años de edad y con partidas de entre 20 y 40 minutos de duración. Si queréis conocer este Piratas del Tablero, pues quedaros. ¡Al abordaje! Piratas del Tablero es un juego de mesa para todos los públicos en el que se combina la táctica pirata y la estrategia del ajedrez. Cada jugador va a tener dos alfiles y un caballo para tratar de seguir la secuencia del tesoro y conquistar territorios. Vamos a utilizar animales para abordar al adversario o conseguir objetos para robar el tesoro. Un juego que se nos plantea con tres niveles de dificultad, empezando desde un nivel más sencillo y aumentando progresivamente la dificultad para que se pueda jugar con niños y sea fácil podérselo introducir, que no se vean sobrepasados por la gran cantidad de reglas de un primer momento y que luego pues eso, sigue esa esencia de ajedrez. Si vamos a cambiar de cámara, os enseño los componentes, os explico cómo se juega al modo básico y cómo iríamos aumentando la dificultad y luego os cuento mi opinión y las conclusiones que nos merece este Piratas del Tablero. Así que, ¡cambio de cámara! Bueno, pues aquí tenemos Piratas del Tablero. Aquí tengo desplegados todos los componentes. Bueno, lo primero que vemos es el tablero de juego que nos va a recordar, pues mucho a ese ajedrez. A diferencia, pues, o dentro de las cosas que tiene, cada una de las dos personas va a tener tres figuras de juego. Las tengo así tumbadas, vienen con peana, pero claro, si las pongo así, pues no se percibe nada, entre las cuales va a tener dos alfiles y un caballo. Luego tenemos monedas, las patas de palo, este sería el otro jugador, que es blanco, que también tiene dos alfiles y un caballo, un tesoro grande, y luego tenemos distintas fichas. Tenemos la isla, el pirata, el cofre, el barco, el catalejo, el mapa, la brújula, el sable, espada, el cañón, las balas o la munición, loro, ballena, pulpo, las banderas de flanco, aquí están repetidas, los animales. Entonces, todas esas son las fichas que tenemos. Como os decía, tiene tres formas de jugar este juego, o tres niveles. Empezamos desde un nivel más básico, que es el que vamos a ver, y luego os cuento qué iría cambiando los niveles superiores. El modo más básico se llama modo grumete, luego tendríamos el modo marinero, que sería el intermedio, y finalmente tendríamos el modo capitán. En el modo grumete, que muchas cosas en la preparación son coincidentes, este tesoro tiene doble cara. Para el modo grumete vamos a utilizar la cara de los cuatro puntos, y para los otros modos utilizaríamos la cara en la que vale cinco puntos. Para poder optar a él, tendremos que tener ya dos tesoros menores, que son estos que hay ahí. Luego os explicaré cómo se consiguen esos tesoros. Cómo se prepara el tablero en el modo grumete, que es muy parecido en el resto de los modos. Pero bueno, en el modo grumete tenemos que coger las seis fichas de isla, los seis barcos, los seis piratas, los siete tesoros, los seis mapas, los seis catalejos. Luego tendríamos que coger 23 fichas aleatorias. Las voy a colocar aquí simplemente para que se vayan mezclando. Tendríamos que coger 23 fichas aleatorias entre todas las que hay aquí. Yo simplemente voy a coger estas de aquí para luego poderos explicar las diferencias con los otros modos de juego. Entonces, bueno, las colocamos todas así y las vamos ordenando en el tablero. Las vamos poniendo de manera aleatoria en el tablero. Todas las que sean de color azul las vamos a colocar boca arriba. Pero cuando nos salgan fichas de color gris, de color azul oscuro o de color verde, las pondremos boca abajo. Sin más, simplemente vamos a ir cogiendo y las que sean de los colores que os he dicho van a quedar boca abajo como si fueran agua. y las que son las que nos había dicho el juego al principio, pues los seis piratas, los seis barcos, los seis catalejos, las seis islas, los seis mapas y los siete tesoros irán boca arriba. Pues así tendríamos preparado el tablero. Como veis, esta preparación es aleatoria y en cada partida va a ser diferente. Lo siguiente que tenemos que hacer es colocar las fichas. Voy a ponerlas así tumbadas para que se vean. Los alfiles blancos irían en la C1 y en la F1 y el caballo blanco en la G1. Y luego las negras, los alfiles negros van en la C8 y en la F8 y el caballo de color negro iría en la B8. Entonces, una vez que estamos así, estaríamos preparados para poder jugar. ¿Qué tenemos que conocer del juego? Pues los alfiles se van a mover en diagonal. El alfil se mueve en diagonal, tantas posiciones como él quiera, pero sin poder saltar por encima de otras fichas. Los caballos se van a mover con un movimiento de L. Dos hacia un lado y otra hacia la izquierda o hacia la derecha, pero siempre haciendo una L. El caballo sí podrá pasar por encima de otra ficha. Y luego podremos ir cogiendo las fichas que vemos en el tablero, pero siempre realizando una secuencia. Primero tendremos que tener el pirata, después tendríamos que conseguir el barco, luego el catalejo, luego la isla, el mapa y finalmente el tesoro. La secuencia es una secuencia lógica. Primero tiene que estar el pirata, luego tiene que estar el barco, luego tiene que estar el catalejo, luego tiene que estar la isla, luego tiene que estar el mapa y finalmente tiene que estar el tesoro, que será lo que nos va a ir, lo que pretende obtener el pirata. Entonces, esa sería la secuencia. Vamos a ir moviendo por turnos. Primero, por ejemplo, empiezan las blancas y se puede mover, como hemos dicho, en diagonal. Puede acabar en cualquier casilla, sea o no sea la ficha que va a coger. Si pertenece a la secuencia, pues se queda con ella. Entonces se mueve hasta ahí y coge un pirata. Después se moverían las negras. Pues en este caso, por ejemplo, se mueve hasta aquí y coge. Aquí, como veis, tiene un pirata, pero no podría volver a coger esa ficha hasta que volviera. En el primer turno no pueden coger la ficha que están colocados debajo. Le volvería a tocar a este jugador. Entonces, bueno, pues ahora que ya tiene el pirata, lo que necesitaría sería un barco. Puede optar por abrir varias secuencias porque le interese. Puede tener abiertas varias secuencias. En este caso, por ejemplo, se mueve aquí y coge el barco y lo va a ir incorporando a la secuencia. Este otro jugador, imaginar que se mueve hacia aquí, vuelve a su posición inicial, pero ahora sí puede coger el pirata. Este jugador tendría una secuencia abierta y este jugador tendría dos secuencias abiertas. Entonces, vuelve a ser el turno del jugador blanco. Bueno, pues ahora le interesaría coger un catalejo. Puede hacerlo con este o podría empezar a mover cualquiera de las otras figuras. Entonces, llevaría el catalejo a este jugador. Pues ahora también le interesa un catalejo, pero en lugar de hacerlo con aquella figura, pues dice, bueno, pues voy a moverme con esta, pero voy a acabar aquí. Acaba en agua. Como no le interesa, porque no le interesa, el agua se puede quedar ahí colocado en esa posición para en un siguiente turno hacerse con el catalejo. No siempre, en todos los turnos vas a hacer movimientos que sean efectivos. Le volvería a tocar este jugador y dice, bueno, pues yo ahora voy a por la isla. Pues voy a ir con este, pues coges la isla. Luego le vuelve a tocar a este y dice, bueno, pues ahora yo voy a coger, no, catalejo no, porque a este le toca barco. Bueno, pues el barco lo voy a coger con este. Pues bueno, se empieza a seguir las secuencias. Y ese sería el movimiento. ¿Cuándo se va a terminar la partida? Pues cuando no haya losetas de tesoro en el tablero. Las losetas de tesoro pues tienen distintos valores. Las veis que las hay de uno, las hay de dos, las hay de tres. Y la grande que se consigue de una manera específica que tiene valor cuatro. Para conseguir la grande como mínimo tienes que haber conseguido ya dos tesoros. Y tienes que tener ubicadas tus tres piezas encima de esta tableta. La tableta tiene como si fueran cuatro casillas porque ocupa lo de cuatro casillas y tendrías que conseguir ocupar con tres de tus piezas las cuatro casillas. Entonces, bueno, si no quedan tesoros en tesoros, se acaban las losetas de tesoro en el tablero, se habría acabado la partida. Si se acaban los tesoros pequeños del tablero y es imposible coger el tesoro grande, también se habría acabado la partida. Y si por cualquier circunstancia ya no se puede avanzar hacia los tesoros disponibles en el tablero según la secuencia normal, es decir, que quedarán tesoros pero no quedan islas o no quedan mapas, con lo cual ya no se pueden crear más secuencias para coger esos tesoros, también se acabaría la partida. Esas son las tres formas de terminar. Al final de la partida, pues pasamos a puntuar. Cada pirata, cada barco, cada bandera, cada moneda que no hayamos utilizado, en este caso no tenemos monedas porque en el modo más sencillo no se utilizan, pero bueno, cada pirata, cada barco, cada bandera no usada nos va a dar un punto. Cada mapa del tesoro que hayamos conseguido, las fichas de mapa, nos va a dar dos puntos y cada tesoro que tengamos nos dará los puntos que correspondan. Si tengo este me va a dar dos, si tengo este pues me va a dar tres. Como la distribución es totalmente aleatoria, pues no va a haber dos partidas iguales. Ese sería el modo de juego más sencillo. Si en lugar de jugar en el modo grumete, jugáramos en el modo marinero, vamos a coger fichas parecidas, cogeríamos seis islas, cogeríamos seis piratas, seis barcos, seis catalejos, seis mapas y siete tesoros. Eso sería coincidente. Cogeríamos una brújula, cogeríamos cuatro banderas, dos sables, tres espadas, dos cañones y cuatro proyectiles y siete losetas cualesquiera. Por eso os dije que siete losetas, esos animales podrían estar entre estas losetas, pero bueno, yo los seleccioné un poco así para que pudierais verlo mejor. Entonces, cuando procediéramos a la preparación de la partida y colocáramos las losetas así, todas las losetas que sí forman caso de esta partida, en este caso, quedarían también boca arriba. Todo lo que no sean los animales, no seguirían siendo agua, quedarían boca abajo, pero el resto de las piezas, las banderas, las que son azul oscuro o las amarillas, estarían ya, en este caso, boca arriba. Y empezaríamos a contar en nuestro turno, los animales los dejamos boca abajo. Aparte de, con las acciones básicas, tendríamos opción a poder usar una habilidad en nuestro turno. ¿En qué consiste esa habilidad? Bueno, pues son dos posibilidades las que tiene esa habilidad. Y luego crearíamos un mercado. El mercado sería de estas piezas, en el caso del modo capitán. Pondríamos un barco, un catalejo, un mapa, un sable, una espada, un cañón y una munición. Eso sería el mercado que se crearía en el caso del modo marinero. Cuando yo me muevo con el movimiento normal, pues si estoy aquí, llego aquí y cojo, por ejemplo, un sable. Este sable va a mi reserva, donde estoy haciendo las secuencias. En este caso, ya está. Yo puedo utilizar las habilidades al turno siguiente de haberlas conseguido. En el mismo turno no podría utilizar la habilidad. Pero en el turno siguiente sí que podría utilizar esa habilidad. Y en este turno todavía no entran los animales, pero sí que empiezan una serie de habilidades. Por ejemplo, vamos a tener el cañón. Que habrá dos cañones en el tablero, que estarán colocados boca arriba. Y habrá uno adicional en el mercado, que se podrá comprar con un coste de una moneda. Todas las piezas que hay colocadas aquí, el coste es de una moneda. En este modo, tanto la munición con el cañón, la espada, el sable, el mapa, el catalejo y el barco o el cañón, el coste es de una moneda. Y debe ser utilizado por un pirata para destruir una bandera desde un barco. Es decir, que tenemos que tener pirata y tendremos que tener barco. No se pueden coger fichas de habilidad si no tenemos pirata, porque nadie puede tener una espada si no hay una persona que la lleve. El cañón, en caso de utilizarlo, no lo vamos a descartar. Pero para poder utilizar el cañón tendremos que tener munición. Con lo cual, si no hay munición, no lo podremos. Si yo en mi turno tengo esta munición, los proyectiles, hay cuatro en el tablero y uno que quedará en el mercado, pues podremos destruir esa bandera y desbloquear el sector. ¿Qué es la bandera? Las banderas son estas fichas de color negro. Entonces, cuando yo me hago con una bandera, flanco de dama blanca. Bueno, pues en ese caso la voy a colocar en ese flanco y a partir de ese momento, el otro jugador podrá pasar por este flanco, por este sector que va desde el D4, que hace este cuadrado. Podrá pasar por ahí, pero no podrá hacerse con fichas de ese sector. Esas fichas quedarán, como si dijéramos, reservadas solamente por ahí. La manera de destruirlo es tener un cañón, tener munición y disparar a ese flanco, a esta zona y que quede, pues, de esa manera quedará, pues, destruida, se retirará y podrá volver a coger fichas de ahí. Luego tendríamos también, por ejemplo, el sable. En el caso del sable, vamos a tener dos sables en el tablero, más uno adicional en el mercado. El coste, como os dije, de todas estas es de una moneda y sirve para capturar físicamente a una pieza enemiga del tablero. Si yo tengo un sable, estoy aquí, cuando realizo el movimiento, descarto mi sable, iría a una zona de descartes y puedo capturar a esta ficha para mi zona. Entonces, es una habilidad que tiene su similitud con el ajedrez, pero podemos capturar esa ficha. Ahora, se descarta justo antes del movimiento, permitiendo a nuestras piezas, pues, que se puedan comer. Se retira de la partida y solo podrá ser traída de vuelta a su casilla inicial mediante la pata de palo. Porque cuando estamos jugando en este modo intermedio, además de eso, contaremos con estas cinco monedas y con una pata de palo, que será lo que nos permita comprar estas losetas y tendremos una pata de palo que podremos gastar una vez. Una vez que la hayamos usado, la descartaremos y la podremos usar para poder recuperar esa figura nuestra que ha sido capturada. Luego tendremos también la espada, que parece como una espada de madera, que sirven para robar un tesoro rival. Si yo descarto una espada, le robaré al rival el tesoro de menor valor. Pero si consigo hacerme con dos espadas, le podré coger el tesoro que yo quiera. Hay tres espadas en el tablero, más una más en el mercado. Entonces, bueno, pues, nos sirve para robar un tesoro al rival. Solo se puede utilizar una acción por turno. No podemos hacer un encadenamiento de acciones. Tendremos la brújula también, que solo hay una brújula en el tablero. Y su habilidad es realizar dos movimientos consecutivos con una misma pieza, pudiendo así coger dos losetas. Yo puedo decidir, por ejemplo, moverme hasta aquí. Si tengo la secuencia y ya puedo cogerlo para coger ese tesoro. Y luego puedo decidir hacer otro movimiento. De esa manera podría hacerme con dos losetas a la vez. Moverte hasta aquí para coger un pirata. Y desde aquí moverme hasta aquí para coger, por ejemplo, un barco. Habría hecho dos movimientos. En el momento que ejecuto la acción de la brújula, lo mismo que ocurría antes, la tendría que llevar a una zona de descartes. Estas serían las piezas de habilidad que nos podríamos encontrar en este segundo modo de juego. Y finalmente tendríamos el modo de juego que sería el modo de juego de capitán. En este modo de juego, todas las piezas del tablero van a estar boca arriba. Y no solamente encontraremos objetos, sino que aparecerán los animales. Tendremos ballenas, tendremos los loros y tendremos pulpos, que también tendrán determinadas habilidades. En este caso se empieza igual con una pata de palo y en lugar de con cuatro monedas se empezaría con cinco. El resto de la preparación es igual. Nos va a indicar todas las piezas. Las tendríamos que meter seis piratas, seis barcos, seis catalejos, seis islas, seis mapas, siete tesoros, una brújula, cuatro banderas, dos sables, tres espadas, dos cañones, cuatro proyectiles, dos pulpos, cuatro loros y una ballena. Una vez que están repartidas, las daríamos la vuelta y nos quedaría una distribución totalmente aleatoria. Que era como la que había al principio, pero bueno, con todo el tablero relleno, evidentemente. O sea, esto no habríamos hecho ninguna secuencia y esto nos quedaría pues todo el tablero totalmente completo. Y en este caso ahora sí utilizaríamos todos los espacios disponibles en el tablero y todas las piezas pues formarían parte de la partida. No habría piezas de mar en la partida. Cada uno de los jugadores tendría sus tres fichas iniciales, su pata de palo y sus cinco monedas. ¿Por qué son cinco monedas? Porque a esa reserva o a esa zona de comercio que teníamos antes, el barco, el catalejo, un mapa, el sable, una espada, el cañón y la munición, le añadimos dos ballenas, dos pulpos y dos loros. Hay tres figuras más que vamos a poder comprar ahora. El movimiento va a ser igual, el uso de la habilidad va a ser exactamente igual. Las habilidades se usan solamente en marineros y capitán y se pueden ejecutar una vez que tengamos un pirata. Si no hay piratas no podremos ejecutar esas habilidades. Si en un turno cogemos una loseta, esa sería la habilidad. Una loseta de habilidad en el siguiente turno sí que podremos utilizarla. ¿Qué tres encontramos a mayores? Pues encontramos el pulpo, que hay dos en el tablero y habrá también otros dos en la zona de mercado. Y su habilidad es robar una loseta al rival excepto la pata de palo y las monedas. Entonces podemos robarle cualquier loseta, sea de habilidad o sea de pirata, de mapa, de tesoro, pero solamente si no menos las monedas y la pata de palo. Luego vamos a tener la ballena, que va a haber una en el tablero y dos más adicionales en la zona del mercado. Y su habilidad es hundir un barco. Si el pirata con su barco ya ha llegado a una isla, solo hunde el barco. Si no ha llegado a la isla, se hunde el barco junto al catalejo, si es que se dispone de él. Entonces, bueno, pues lo que nos va a permitir es hundir barcos. Y luego lo último que tendríamos como animales, pues sería la ficha del loro. Hay cuatro loros en el tablero más dos que se pueden comprar. Recordad que los animales, todas estas tenían un coste de uno, pero los animales para comprarlas tienen un coste de dos. Y su habilidad es deshacer el último movimiento del rival, obligándole a volver a la casilla inicial de la pieza que había movido. Y a devolver la loseta que haya podido coger del tablero a su lugar. No deshace habilidades, tan solo deshace el movimiento. No permite deshacer las habilidades, sino el movimiento. Si yo he hecho, por ejemplo, este movimiento, porque ya tenía los tres ahí colocados, ya tenía dos, y pretendía colocar el tercero, y el otro jugador usa una loseta del oro, tengo que volver al punto donde yo ya estaba. Entonces, como veis, lo que va haciendo es cada vez incorporar más habilidades a la partida. La puntuación era igual, tanto en uno como en el otro, en los otros dos modos más difícil, con la única diferencia es que, pues como os había dicho, que aquí las monedas que no hubiéramos gastado, que no estén usadas, también nos van a dar un punto. Y la pata de palo, si no la hemos llegado a usar, también nos va a dar un punto. Entonces, esa es la diferencia. Las piezas de la secuencia todas son un punto, menos el mapa, que sabéis que vale dos puntos, y los tesoros el valor que tenga impreso. Por cada moneda que te quede vas a sumar un punto, y si te queda la pata de palo, también sumarás un punto. Las piezas de habilidad, así como el sable, la espada, munición, cañón, todo eso, eso no tiene ningún valor. Son habilidades para, pues eso, atacar al oponente, o intentar robarle sus losetas, o sus distintas estrategias, e ir intentando ponerle pegas. Es una dificultad en progresión, que nos va a permitir ir conociendo el juego poco a poco, para que cada vez sea más sencillo y podamos incorporar más componentes. Ahora sí, vamos a cambiar de cámara, y os cuento mis conclusiones finales sobre este Piratas del Tablero. ¿Qué os ha parecido? Contarme vuestra opinión un poco de este Piratas del Tablero. Yo os lo he dicho muchas veces, el ajedrez es un juego que me gustaría que me gustara, pero no soy capaz de ver visualmente los movimientos. Esto es bastante más sencillo. Entonces, creo que es una forma de introducir, sobre todo a los peques, que puede resultarles muy divertida. Ventaja que además es un juego que, aunque se juega a dos jugadores, si tienes niños de distintas edades, puedes adaptar el modo más sencillo o más fácil, dependiendo de con quién estés jugando. Y de esa forma le aumentas o le disminuyes la dificultad. Habla de las series, de sabes que tienes que hacer una serie, luego vas a introducir las determinadas fichas de habilidades, cada vez puedes complicar más esas habilidades o tener más opciones disponibles. Creo que es una propuesta muy interesante, el juego funciona realmente bien y resulta muy divertido de jugar. Contarme vosotros vuestra opinión un poco y qué os parece y si os llama la atención. Y nada más que contaros, ya sabéis que si os gusta el vídeo o os gustan nuestros vídeos, que podéis suscribiros por aquí al canal, dar al like, comentar y todas esas cosillas que os digo siempre. Y que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!